¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me han preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Pequeño 25, ya no te hagas, ni me hagas más daño ¡Vivo! Y el rejito Moreno Discolay, el mejor sonido de aquí y de allá Te lo digo yo, Eudis El invencible ¡Vivo! Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño No, no, oye Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Y que nunca tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valores el amor ¡Oye! Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo retener mi llanto Y no puedo